Hola, hola a mi gente, gracias, gracias por estar aquí en mi canal. Yo soy Eduardo Bartel, el vikingo, aquí con ecos, reacciones, ¿no? Del triunfo del mexicano Jaime Mugía. Este sábado en la noche en Tijuana, que noquea en el tercer asalto a Dimitrius Valar. Actuación espectacular a tu rival que probablemente no tenía nada que hacer en un ring con Mugía. Varias conclusiones sobre el tema, recuerden lo que siempre les pido, por favor, si les gusta el video, denme un likecito, le dan un like, después se suscriben, activen la campana, pero empezamos con un like. Bueno, las últimas peleas de Mugía, y voy a hablar exclusivamente de lo que ha hecho Mugía en peso mediano después de haber sido campeón de Super Welter, de la Organización Mundial de Boxeo, haber hecho varias peleas, le gana a Liam Smith y después tuvo, ¿cuánto fue? 5 defensas antes de subir a 160. Las últimas peleas creo que la más significativa, sin duda alguna, es la de Gabe Rosado, que fue la anterior a esta. Porque si empezamos a contar, Dimitrius Valar no tenía nada que hacer con Mugía, Gabe Rosado tenía que ver, no pensaba que iba a ser el escalón para la eliminatoria. Camil Seremeta, el polaco ese, que lo mismo que nada, nada, perdón, nada que ver en un ring con Mugía. Tauriano Johnson, que fue el de la boca rota, ¿se acuerdan? Y Gary O'Sullivan, aquel que fue en San Antonio, Texas. Cuando vemos esas cosas, señoras y señores, cuando vemos ese tipo de situación, lo que nos preguntamos es, ¿cuándo van a soltar? Porque yo estaba viendo, me puse a ver todas las peleas de Mugía y dije, ¿cuándo van a soltar a mexicanos? Porque queremos ver en 160, estamos hablando de 5 peleas en peso mediano que nada que ver, 5 peleas que nada que ver con el mundo. Uno puede entender una, dos, tal vez tres, pero ya clasificado Mugía con posibilidades reales de título y habiendo movimiento en las 160 libras en peso mediano, la pregunta es, ¿por qué no acaban de soltar a Mugía? ¿Por qué no dan la oportunidad? ¿Por qué no lo buscan Golden Boy Promotions? Con Oscar de la Hoya y Sanfer, la empresa Sanfer en México, con Fernando Beltrán, ¿por qué no buscan a un campeonato? Y lo están llevando, uno entiende el tema de llevar a un boxeador, yo no tengo ningún problema, todos los boxeadores lo llevan más cuando tiene lo que parece ser una joya en este aspecto, un tipo que ya fue campeón en 154 y que puede ser campeón en su segunda división en 160. Pero la duda es clara, ¿por qué no lo sueltan? ¿Por qué no lo dejan ir? ¿Por qué no se escapa? En el sentido no de escaparse, sino ¿por qué no se escapa buscando a los mejores? ¿Por qué no está retando a Triple G, a quien han tratado? Siempre ha sido el hombre mencionado para ellos, ¿por qué no? De momento Andrade, Charlo, y están con Dazón, ahí está Triple G y ahí está Andrade. Fíjense, fíjense. Y ahora Triple G debe ir con Murata en abril para después subir, ahí unifica dos títulos para después subir, ¿no? Y enfrentarse a Canelo, que no se ha firmado todavía a esa pelea. Pero me queda esa duda, ¿por qué no se suelta? Charlo, Charlo está con Pibicico, está un poco más trabajo. Andrade, bueno, Andrade ha estado ahí. Yo entiendo que no quieran tirarlo a Andrade, porque Andrade puede hacer boxísticamente, hablándolo sin más, a Mugia. No estoy diciendo que Andrade le va a ganar a Mugia, ni mucho menos. Pero Andrade pega duro, es grande, fuerte, es muy buen boxeador. Puede hacer que Mugia falle muchos golpes. Cuando veo todas esas cosas, entonces me pregunto, bueno, incluso con el movimiento, ahora Andrade que está subiendo a 168. Charlo con problemas legales, que puede ir a la cárcel. Y después lo que pasó hace ya algunos días en Texas, por un problema anterior que tuvo en el estado de Nevada, donde está la ciudad de Las Vegas. Ahí hay dos campeones. Triple G puede subir. Si le gana a Murata y gana dos títulos, subiría en septiembre. Si es que firma, firma finalmente el contrato, subiría a 168 a terminar la trilogía, con Saúl Canelo Álvarez, con el mexicano. Entonces, ¿cuál es el plan? Queremos saber por qué es que uno quiere ver si es que Mugia está para ser campeón en 160 libras. Uno quiere ver si este muchacho está para enfrentarse a los leones. Los leones, señoras y señores. El cachorrito que tiene casi 40 peleas, tiene que enfrentarse con los leones. Ya fue campeón. Ya tiene casi 40 peleas. Y hay que tirar, ¿verdad? No podemos seguir cuidando a Mugia. Porque además yo pienso que tiene mucha calidad. Yo creo que ha mejorado incluso en sus últimas peleas. Pero Dimitri Osvalar vimos que ni de cerca era rival. Fue una vergüenza lo de Dimitri Osvalar, en el sentido de que no le aporta nada a Jaime Mugia. No le aporta nada como futuro, como posible campeón mundial de peso mediano. No le aporta nada. Porque no trae nada a ese rival. Entonces, ¿qué es lo próximo? Adames debió ser, debió ser, debió haber sido el rival después de haberle ganado a comienzos de diciembre a Derevia Chenco en Los Ángeles, California. El dominicano debió ser, porque aquella pelea eliminatoria para que Mugia se enfrentara con él. El campo de Mugia dijo que no había tiempo para enfrentarse a Adames, que Adames había peleado en diciembre. Y Adames, que como todo boxeador quiere ganar dinero, dijo, no, 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 no. A mí avíseme, yo estoy listo, yo hubiera peleado igual. No lo buscaron a Adames tampoco. Creo que buscaron una pelea muy fácil, muy sencilla con Dimitri Osvalar. Y fue lo que ocurrió. Pero este muchacho ya tiene, incluso las imágenes del pesaje, que no son las mejores, ni mucho menos, son imágenes que nos pueden decir, epa, y entonces, ¿será que tiene problemas para hacer las 160 libras? ¿Será que la alimentación y el entrenamiento no se combinan de la mejor manera posible? Sobre todo la alimentación, el cuerpo, porque el hombre dio la impresión de estar sufriendo después del pesaje, después de cumplir con el peso mediano. Todo eso. Y entonces subirá a 168 sin intentar ser campeón en 160. No tiene ningún sentido. Pero creo que debemos, repito, he sido insistente, creo que he sido insistente y consecuente en mis pensamientos sobre Jaime Mugía, de quien me parece que puede ser un muy buen campeón mundial de boxeo, que me parece que puede representar muy bien al boxeo mexicano a Tijuana, me parece a mí, porque creo que tiene condiciones y condiciones sólidas, pero si no lo enfrentan a un rival serio, si no empiezan a tirar al cachorrito con el león, vamos a estar sufriendo. Vamos a estar viendo cosas que tal vez no nos ayuden. Vamos a estar viendo que sigue tirándose con este tipo de rival, sigue engordando el récord, que no hay ningún problema engordar el récord, pero hay que recordar, repito, y se lo he dicho aquí en este análisis, ya él fue campeón en 154. Hizo cinco defensas. Ha estado peleando con rivales de tan poco peso y de tan poco nivel en peso mediano, que yo no me acordaba que había hecho cinco defensas. Yo pensé que había pasado rápido de 154, después que le gana Sadam Ali, y se enfrenta y gana, y después va a la 160. Y no, esos cinco defensas lo estuve viendo hoy en los datos. Y cinco peleas en peso mediano son diez peleas. Tiene casi 40 combates el mexicano. Hay que soltarlo ya. Por favor, Golden Boy. Por favor, Oscar de la Hoya. Por favor, Sanfer, Fernando Beltrán. Ustedes son gente de boxeo. Ustedes saben hacer campeones. Suelten a Jaime Mugía. Suéltelo ya y denle la oportunidad. Queremos ver de qué está hecho ese muchacho, pero con los tigres de verdad, con los grandes, con los fuertes, con los que muerden en la 160 libras. No con los popis, no con los inofensivos, no con los que hace prácticamente nada. Si Gabe Rosado es tu mejor rival en cinco peleas, en 160 libras, algo mal está sucediendo. Algo se está haciendo de una manera muy conservadora. Y creo que el nivel de Jaime Mugía es para probarlo con mucho más calidad. Me parece a mí. ¿Qué creen ustedes, señoras y señores? Si les gusta el video, déjenme un likecito, unos deditos para arriba. Después se suscribe, active la campana. Gracias por estar aquí. Yo soy Eduardo Martel, el viking.